Estamos en comunicación con la doctora Laura Fernández. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Claudio. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, atentos para escucharte. ¿A qué obedece esta comunicación, Laura? Bueno, mira, yo anoche estaba mirando el canal y justamente estaba escuchándolo al contador Vergara y al doctor Meriné, que estaban hablando sobre el parque industrial. Y, bueno, justo terminado el programa, por eso no pude hacer el llamado que quería, porque les quiero hacer un pedido que creo que no soy la única. Yo supongo que hay varios habitantes de Ramírez que han notado eso y que van a adherir. Vi, lamentablemente, en el parque industrial que han tirado abajo, que han arrancado varios árboles. Sí. Vos has visto, como todos hemos visto los ramirenses, que el antiguo dueño ahí, el señor Friedler, había hecho una plantación hermosa de árboles. Ajá. Exactamente. De distintas especies, de distintas especies, muchos árboles, que ya tienen varios árboles, varios años, es tan crecidito y es tan hermoso. Ajá. Bueno, lamentablemente, yo estos días salgo a caminar o paso y vi muchos tirados en el suelo y, como siempre, me termino preguntando por qué el progreso va a destruir el medio ambiente. Yo creería que no es necesario. ¿Por qué? Porque van a lotear o van a vender espacios a los distintos polos industriales o empresas de acá de Ramírez. ¿Por qué van a tirar los árboles que ya están crecidos? De última, que el que compre un lote decida si puede dejar un árbol o no puede dejarlo. Nosotros siempre admiramos a países como Japón, como Australia, que desvían una ruta por un árbol, que cuidan tanto el medio ambiente y la naturaleza y nosotros después en la práctica no lo hacemos. No sé, esta administración he visto que han plantado muchos árboles en las ciclovías hacia el cementerio, en distintos lugares a Ramírez, con participación de los chicos de las escuelas. Por eso me llama tanto la atención de que se saquen fotos, que promuevan plantar árboles que recién están empezando a crecer y estos árboles que ya están crecidos y que demoran muchos años en crecer, que los están sacando. No sé, sinceramente, no me parece que esta calamidad que se nos ha presentado esta pandemia no nos termina de dejar la enseñanza que creo que hay un ser superior que por ahí nos está señalando un poquito y diciéndonos, paren, vuelvan un poquito más a los orígenes, protejan más el planeta, protejan el medio ambiente, los seres vivos. No sé, para mí el crecimiento o el progreso no tiene que ir en contra del medio ambiente. Medio ambiente, ecosistema, plantas, animales, creo que es lo que más tenemos que proteger en este momento. Laura, usted es abogada, ¿legalmente se puede hacer algo para evitar que se quiten estos árboles? Mirá, se suelen hacer amparos ambientales, vos viste la última pelea que hay en Paraná por la avenida Racedo, que, bueno, quieren sacar árboles gañosos ahí como para... Ensanchar la calle, claro. Sí, ensanchar, claro, ensanchar la calle. Bueno, sé que ha habido amparo, unos salieron a favor, otros en contra, pero sí, hay, por supuesto, siempre, siempre se puede peticionar, siempre se pueden iniciar acciones legales, pero yo creo que, no sé, ya te digo, esta administración, en esta administración se han plantado muchos árboles, yo supongo que es algo que se les ha pasado por alto o quizás es algo que por ahí, bueno, pueden llegar a pensarlo un poquito de nuevo y al menos, hay muchos árboles todavía, tratar de hacer lo posible para no sacar los que quedaron. Claro. ¿Usted ha realizado alguna consulta o todavía no ha podido y lo que está haciendo esta noche es transmitir esta inquietud a la población? Porque usted ha andado por allí caminando y ha visto que se están quitando árboles, son árboles que rodean el perímetro del parque industrial, Laura, ¿no es cierto? Sí, hay muchos que rodean el perímetro, pero si vos te fijás hacia atrás, si vos vas por el acceso o vas saliendo o entrando de cada lado, mire, vos mirás hacia el fondo del predio y hay grupitos de árboles en el centro también, que muchos de esos se quitaron, han quedado algunos, yo hoy pasé y me fijé y veo que hay grupitos todavía de árboles, por eso mi llamado, mi pedido, y espero que me acompañen algunos habitantes de acá de Ramírez, como para que no se saquen. Quizás los que rodean el predio esos queden, porque bueno, están contra el borde del cerco y por ahí no los saquen, quizás lo que están sacando es lo que quedarían donde van a abrir calles, pero correr un chiquitito, una calle, yo creo que no significa tanto, me parece que significa más un árbol que por ahí correr una medida o tratar, yo te digo, y los que quedan dentro de los distintos lotes, bueno, que al menos el que compre el lote pueda decidir, quizás el que compre el lote diga, ¡uh, qué suerte! Acá tengo varios árboles que me van a dar sombra. Esa es la propuesta, Laura, ¿y cómo pueden acompañarla usted con esta petición? Mira, ahora tenemos redes sociales, o sea, hay muchos medios, la gente cuando quiere expresarse por redes sociales puede hacerlo tranquilamente, pero yo pienso que, no sé, yo creería que acá la administración del municipio está abierta como para recibir ideas y yo no creo que haga con gusto de estar extrayendo árboles, yo supongo que también quieren que esos árboles queden ahí, ¿no?, para beneficio de todo, porque es para nuestro oxígeno, nuestra sombra, y de paso, ya que estoy por este medio, como siempre, le hago el recuerdito a los señores que están podando por ahí los árboles, que se apiaden y nos respeten un poco los lacachos sobre todo, que son los que nos dejan la ciudad tan hermosa en septiembre, y que si los cortan demasiado, como yo decía antes, si los talan, después no tenemos, aparte de no tener sombra en verano, que nos andamos peleando todos por poner los autos en un pedacito de sombra, después no podemos disfrutar de las flores de los lacachos. Sí, sí, hay que saber podar, ¿no?, uno no puede dedicarse a la poda si no tiene conocimiento, ¿no?, no se puede. Pero por supuesto, yo siempre digo, y lo más fácil, todos vamos a Paraná, fijarse en Alameda de la Federación, ese lugar que queda tan hermoso en primavera, cuando la parte ha florecido, son árboles que han sido podados, son árboles fundamentales, se les sacan los gajitos más chicos de abajo, para que la fronda vaya hacia arriba, o sea, no, no justamente, no hay que talarlo como hacen acá, que los cortan casi contra el tronco, no, es todo lo contrario, justamente cortar de abajo para que vayan para arriba. Laura, ¿usted ha podido consultar el motivo por el cual se están quitando árboles en esta zona o no? No, no, la verdad, sinceramente no. Ayer los escuché cuando estaban hablando y se me cruzó porque justamente hace un día o dos que pasé y vi los árboles tirados, esa fue mi preocupación y ahora no he tenido tiempo tampoco, por eso, bueno, empiezo por esto, después bueno, se verá. Bien, la inquietud está planteada, entonces veremos qué responden las autoridades municipales y si es factible llevar adelante esta propuesta que usted acaba de señalar, de dejar los árboles y que después decida la persona que compre los lotes, ¿no? Pero por supuesto, si no es necesario que se saquen, ¿no es de qué costumbre acá? Porque tengo todos los loteos de JUC acá enfrente a mi casa, nomás que fue uno de los últimos loteos donde estaba la granja de Juanab, ¿te acuerdas que había espinos, había muchos árboles y yo sinceramente no entiendo que por qué hacer un loteo es sacar todos los árboles, lo primero que hicieron fue arrancar todos los árboles y después abrieron un pase, es esa mala costumbre que tenemos todo de primero destruir pero empezar a construir, yo creería que no, que eso tiene que iría a la casa. Laura, como siempre a disposición y muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, muchísimas gracias a usted y a usted, Claudio. Un abrazo. Laura Fernández, la abogada, entonces así charló con nosotros y presentó esta inquietud con respecto a los árboles que se han quitado en el predio que ha adquirido recientemente la municipalidad y que va a permitir justamente la ampliación del área industrial. Silvia, ¿hacemos una pausa? Sí. Perfecto. No se vayan, ya volvemos.